Miedo ni a Lucifer Le prendí sus velas y hoy lo vio correr Miedo ni a Lucifer Le prendí sus velas porque pacté con él Miedo ni a Lucifer ¿En dónde has quedado? Que te vi correr Miedo ni a Lucifer Le prendí sus velas porque pacté con él Si bebo revoluciono mi estilo en el micrófono Un estilo algo ortodoxo listo a dar competición Un atentado mortal como Al Qaeda y su nación Hoy mis letras proyectiles puto aquí no hay ovación Son letras que por seducción hoy me incitan a ser los selectos Soy otro más también que mantiene el penerecto Prefiero un buen escrito a mil canciones sin sentido Lo lamento por sus textos que se encuentran en olvido Dieron lo mejor de sí pero ni aún así lo han podido Les agradezco el tiempo, lástima que fue perdido Ponerle estilo a un beat no se trata solo en letras Yo me siento un sicario, no dependo a metralletas Ya pasé, ya lo viví Cuántos se fueron de aquí, ahora me gritan tranquila Swinner coge media free Los míos son brillo propio como el loro en una esclava Como Jordan llega el gordo y este fat boy hoy la esclava Y cada con tu ruca, también pa' tratarla bien Pero solo como esclava Esquirlas de vieja escuela Voy dejando tal secuela Como el acné está en tu cara Hoy mi estilo tiene peso Más pesado que un paquidermo Soy esa bala perdida Que les causa alguna herida Porque no quiero matarlos Si ya están muertos en vida Yeah Si ya están muertos en vida, man Miedo ni a Lucifer Le prendí sus velas y hoy lo vio correr Miedo ni a Lucifer Le prendí sus velas porque pacté con él Miedo ni a Lucifer En donde has quedado que te vi correr Miedo ni a Lucifer Le prendí sus velas porque pacté con él Me salgo de contexto con mis frases Este doblego Escupiendo Voy en menos recorriendo el universo Escribiendo buen contexto Caminando por el centro Demacrado Voy fluyendo Por la vida Escribiendo Sin corte Estas líneas La vida La vida no es sencilla Mira como el mundo gira Sembrando cosechas Cosecha pura crema Mi mente se eleva por la calle Caminando con verita Miedo ni a Lucifer Le prendí sus velas y hoy lo vio correr Miedo ni a Lucifer Le prendí sus velas porque pacté con él Miedo ni a Lucifer En donde has quedado que te vi correr Miedo ni a Lucifer Le prendí sus velas porque pacté con él Miedo ni a Lucifer